Pues si amigos, estamos acá en el Arte Bianco. Estamos disfrutando de una rica y sabrosa tacita de café con leche. En un bakery que convenientemente ubicado en la 125 avenida y Kendall Drive, lo invita a usted a degustar exquisitos dulces con el conocimiento de grandes panaderos. Acá en el Arte Bianco usted va a encontrar esas famosas tortas de chantilly, la selva negra, pero también otras delicadeces, un lugar donde usted puede inclusive ordenar para sus fiestas privadas o fiestas corporativas. El Arte Bianco, este delicioso bakery donde vamos a degustar hoy ustedes y yo, como de costumbre, otra rica y sabrosa tacita de café con leche. Volvemos en... Le Arte Bianco Bakery, deleite su paladar con los postres, tortas y panes más deliciosos de Miami. Elaborados con los más frescos ingredientes, su ambiente es maravilloso. Le Arte Bianco Bakery, famoso por sus tortas de crema de chantilly, selva negra, butifarra, alfajores, extensa variedad de panes y mucho más. Tiene que venir a probar nuestros panes porque son los más frescos de Miami. Descubra el arte de la harina en Le Arte Bianco Bakery. 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 Le Arte Bianco Bakery.